Amén, amén, así que nuestra humana satra va a la felicitad del Señor con nosotros en esta hora. Dios te bendiga pueblo, Dios te bendiga más. Se está moviendo el santo de Israel en medio de su pueblo en esta mañana, aleluya. El poder de Dios está aquí, vive el Señor, aleluya. Levanta tus manos, vive el Señor y adora al Señor en esta mañana, aleluya. El Señor está aquí, vive Jesús, aleluya. Basta de ti que Dios haga en nuestros corazones, vive el Señor, aleluya. Muchas veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué las palabras tan duras? Vive Dios más, aleluya. Y muchas veces vive el Señor, aleluya, no queremos, hermano. Vive Dios, pero hermano, es que se necesitan palabras como mantido para corazones endurecidos. Por cuanto Dios nos ama, pueblo del Señor. Aleluya. Las tinieblas no pueden tener más poder, vive Jesús, aleluya. Que la obra que Dios está haciendo sobre tu vida, vive el Señor. Te adoramos, Rey de Israel, aleluya. Cierra tus ojos ahí, envuélvete en esa gloria tan preciosa. Vive el Señor, aquí lo que hay es una sierva inútil. Vive el Señor, que Dios le pareció arrebatarme. Vive el Señor como tizón de la fuego del infierno. Para poder hoy testificar de su grandeza. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Porque Él te hizo libre, aleluya. Aleluya, aleluya. Porque Él te hizo libre, vive el Señor. O cuantos pueden levantar su mano. Y decir, gloria a ti, Jehová. Gloria a ti, Jehová. La tristeza no puede más que mi Dios, aleluya. Gloria a ti, Jehová. El dolor no puede más que mi Dios, aleluya. Gloria a ti, Jehová. Las tinieblas tienen que retroceder, pueblo, en el nombre de Jesús. Ellas tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Aleluya, retrocede, diablo mentiroso. Porque tú no tienes parte ni suerte con la obra que Dios está haciendo. Tienen que retroceder en las tinieblas en el nombre de Jesús. Retroceden en esta ola. Los cuerpos son libres. Las mentes son libres en el nombre de Jesús. Los corazones son libres en el nombre de Jesús. Tú eres, diablo mentiroso. Tú no tienes parte ni suerte. No tienes parte ni suerte. Cuando tienes que tener que meter, vas a tener que salir en el nombre de Jesús. Tienes que salir en el nombre de Jesús. Tienes que salir en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte. Porque Él nos hizo libres, 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 libres. Para borrarles aleluya. Oh, Dios poderoso. Oh, Dios poderoso. Oh, Dios poderoso, tú eres el único que está batallando. Nuestra humanidad no se equivoca. Porque lo que se están levantando, lo que están enviando, están allá peñando los caracolitos. Como si nosotros le sirviéramos a un Dios que pudo. A un Dios que es ciego. A un Dios que nos revela. Tú te equivocas, diablo mentiroso. Que está allá moviendo el potesito. Y echando su mito de tabaco. O se arrepiente. Que no se los va a llevar Satanás. Oh, qué lindo tú eres, Jesús. No, 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 no se puede venir con palabras granditas. Ya Cristo viene. Ya Cristo viene. Ya Cristo viene. Y el que no se monte, se quedará. El poroso de la guerra, pueblo. El Señor trayendo la salva, vive el Señor. Porque tú no estás aquí por casualidad. Tú quizás habrá venido con no sé qué pensamiento. Pero yo te digo antes, el traspasar esa puerta. Yo sé que el Espíritu de Dios está aquí. Y el Espíritu de Dios transforma. El Espíritu de Dios hace las cosas nuevas. El Espíritu de Dios sale y restaura. El Espíritu de Dios hace lo imposible, posible. Y el Espíritu de Dios hace lo imposible. No, pueblo, no. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Nos hizo la mano de Jehová. Y Él es quien te ha traído hoy a la casa del alcalero. Para seguir orando en tu vida. Y el Señor, aleluya. Porque mira, con cuerdas de amor, dice el Señor. Te he amado eternamente, dice el Espíritu de Dios. Con cuerdas de amor. Y nosotros no sabemos cómo esas cuerdas van a romper. Por lo tanto, queremos estar bajo la cobertura del Espíritu de Dios. Queremos, como decía nuestra hermana Cristina. No podemos, hermano. Despreciar una salvación tan poderosa. Una salvación única, mi hermano. La sangre de Cristo no se puede pisotear. No se puede pisotear. Óyelo bien. Con la sangre de Cristo no se puede jugar. Versículo, aleluya. Y usted me perdone, hermano. Pero yo no me mando. A mí quien me ha hecho y quien me ha formado es el Espíritu Santo. A fuerza de partilazo igual que tú. A fuerza de cuchillito también. Cuando nos meten en la vasila del horno, allí también. Y por lo tanto, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y el Señor, aleluya. Oye, adoramos Dios. Vive Jesús. Y le digo gracias al Señor. Por el privilegio que me dan esta mañana. Vive Dios del poder exponer su palabra. No somos dignos. Vive Jesús. Aleluya. De nada. Vive Dios. Sino que Dios le ha trazido. Vive Jesús. Como verdad. Vasija en sus manos. Vive Dios a ser su perfecta voluntad. Le doy gracias a mis pastores. Vive Dios por la confianza. Vive Jesús. Hermano, de poder estar aquí, vive Jesús. Y poder llevar a cabo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y escuchaba, vive Jesús. La voz del Señor a través de nuestra pastora. Vive Dios. Confirmando, vive Jesús. Aleluya. El mensaje. Te adoramos Dios. Ya el Señor lo habíamos firmado. Dime Dios. Entiende. Nosotros vamos de camino a Barber. Vive Jesús. Aleluya. Pero escuchaba al Señor. Dime Dios. Dime Dios. Dime a mente, hermano. Dime Jesús. Si tú estás en esta casa, dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor que tú estás en esta casa. Que el Espíritu de Dios te trajo este lugar. Dime Jesús. Dale gloria a Dios. Aleluya. Dime Dios. Oh, qué lindo tú eres. Dime Dios. Y sin más preámbulo. Dime Dios. Queremos ir a la palabra en el libro de Jeremías. Te adoramos Dios. Te adoramos Jesús. Una palabra muy conocida. Vive Jesús. Aleluya. Digno eres tú, Jesús. Capítulo C del libro de Jeremías. Y Dios no se equivoca. Te adoramos Dios. Dios no se equivoca, hermano. Porque Él es el dueño y Señor de la obra. Él es el dueño y Señor de cada una de nuestras almas. Vive el Señor. Jeremías capítulo 6. Buscamos el versículo 16. Que yo sé que muchas veces lo has escuchado. Que muchas veces lo has leído. Pero el Señor viene a hablar con nosotros. Vive el Señor. Aleluya. De tú a tú. Vive Jesús. Jeremías capítulo 6. Versículo 16. Dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. Parado en los caminos. Y mirá. Y preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis. Y hallaréis. Para vuestra alma. Y hallaréis. Para vuestra alma. Vive el Señor. Señor. Oh, te adoramos hoy. Te adoramos y te bendecimos, Señor. El tema de hoy es. Sigue las instrucciones. Vive el Señor. Sigue las instrucciones. Vive el Señor. Padre, yo te doy gloria y yo te doy honra en esta tarde. Espíritu Santo. Dios, porque yo sé que tú estás en este lugar. Nosotros nada somos. Espíritu de Dios. Nosotros nada podemos hacer, Señor. Y mucho menos sin ti. Padre, quítame a mí y ponte a tu Espíritu Santo. Oh, Señor. Y habla tú, Padre amado. Que esta palabra haga, Señor, mi Dios, lo que ha sido enviado a ser. Oh, Padre amado. Sé tú el bálsamo en esta mañana. Sé tú, Padre amado, el aliciente. Pero sé tú también el martillo que quebranta la piedra. Pero sé tú también el fuego que purifica. Espíritu Santo. Dios, con esta palabra, Padre amado. Señor, mi Dios, que disierne todos los pensamientos. Oh, Dios, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre Santo. Que tú envíes, oh, Dios, a tu ejército poderoso del cielo. Oh, Dios, aca, aca, aca. Toda presión, todo espíritu demoníaco, Padre amado. Que quiera, Padre amado, desenfocar. Que quiera interrumpir. Lo hacemos inoperante en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, solamente el espacio para el fluir de tu palabra. Para el fluir de tu palabra, Espíritu Santo. Palabra viva y eficaz sobre los corazones. Palabra viva y eficaz sobre las mentes en esta hora. Palabra viva y eficaz sobre los cuerpos en el nombre de Jesús. Padre, tú le darás el crecimiento conforme a tu tiempo y a tu voluntad, mi rey. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, vive Jesús. Te he adorado, Dios. Vive Jesús. Hermano, vive Dios, aleluya. Entre más a veces queremos cogerte el libro de Jeremia cuando mande un momento de cabeza, vive Dios. Te he adorado, Jesús, vive Dios, aleluya. Yo sé que aquí todo el mundo sabe quién es Jeremia, pero te voy a volver a dar una corta introducción. Te he adorado, Dios, aleluya. Y sabemos que Jeremia era uno de estos profetas mayores, vive Jesús. Un profeta con un llamado especial, vive Dios. Y yo me atrevo a decir que era un llamado especial. Porque el llamado y la unción de Dios sobre la vida de Jeremia como profeta. Comenzaron en el vientre. Vive el Señor, aleluya. Porque conocemos ese versículo en el libro de Jeremia que dice, capítulo 1, versículo 5. Que dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Y te di como profeta a las naciones. Y cuando hacemos una observación, vive Jesús, aleluya. Al llamado del profeta Jeremia, vive Dios. Podemos ver cómo es que la obra del Espíritu de Dios hace al prepararnos y equiparnos para hacer la obra del Señor. Para derrotar al enemigo en la guerra espiritual, comenzando desde antes de nacer. Yo si te estás preguntando, vive el Señor, aleluya. ¿Por qué la guerra de este niño, de este niño, vive el Señor, aleluya? ¿Por qué vive el Señor, aleluya, esta guerra infernal? Dime Dios, que por más que trato, no puedo, vive el Señor. Aquí estás, Jeremia. ¡Gloria! Vive el Señor. Porque usted ve, hermano, vive Dios, aleluya, esta ley del aborto que está por ahí, como que abunda como arroz. Vive Jesús. Porque desde el vientre, el Señor marca a estos niños para hacer la perfecta voluntad de Dios. Para llevar la agenda del Señor a cabo, vive el Señor. Y hoy en día estamos, mi hermano, siendo testigos. Hermano, después de la noticia de cuántos niños, hermano, en estos últimos dos o tres años. El enemigo le ha pasado a arrebatarle la vida a través de las propias manos de aquella que le dio vida. La guerra se intensifica, pueblo. El levita de esta casa es que Dios no está siendo muñeco. Dios no te trajo a esta casa para ser muñeco de ti. Y para que nos veamos muy lindas y muy lindas sentaditas en la banca. Vive el Señor. Yo estoy segura que sobre cada una de nuestras vidas hay un llamado. Sobre cada una de nuestras vidas, vive el Señor, aleluya. Hay responsabilidad, hay don y talento que vamos a tener que darle cuenta a Dios. Vive Jesús. Porque desde el vientre fuimos marcados. Vive Jesús. Y en este capítulo podemos ver y apreciar y ver, vive Jesús, a Dios tratando con el pueblo. Dando una advertencia del juicio que se aproximaba a causa del pecado y de la actividad de Israel, hermano, vive Dios. Porque en Israel lo que había era violencia, vive Jesús. Lo que había era engaño, vive Jesús. Hacia la vida, vive Dios. Y Dios le estaba dando una palabra de advertencia. Le estaba dando instrucciones a aquel pueblo que fuera obediente. Vive Jesús que estuviera dispuesto a escuchar y hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y el Señor en este capítulo amonestándole que caminaran en las celdas antiguas. De su justicia, pero ellos insistieron en su obstinación, vive Jesús. Ellos insistieron en su terquedad, rechazando la voz y la advertencia de lo que ya estaba estipulado en el corazón de Dios. Y yo te vengo a decir hoy que no hay nada que tú hagas que ya Dios tiene en su corazón el plan que va a hacer. Lo que Dios tiene en su corazón, Dios lo va a hacer. No hay nada que tú hagas que tú le hagas cambiar la mente a Dios. Lo que sí tenemos que hacer es seguir las instrucciones que Dios nos da. Eso es lo que tenemos que hacer. Vive Jesús. En medio de dicha amonestación, el Señor en su amor infinito le daba unas directrices específicas. Que salvaría sus almas y los haría volverse a él. Y les dijo, paraos en los caminos y mirad. Y hoy el Señor nos dice, párate en el caminito que vas por ahí y mirad. Como el coge camino. Y mete el freno. Párate. Párate. Y mira. Vive el Señor. Porque caminos además hay allá afuera, hermano. De todos los tamaños, de todos los colores. Y como a la carne de nosotros también nos gusta. Porque iglesias además hay que esbotándolas ni se acaban. ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una experiencia que testificar. De haber ido a una de estas iglesias. No estamos diciendo que la iglesia nuestra sea la mejor ni sea la perfecta. No estamos diciendo, vive el Señor, aleluya. Pero si el Señor nos mató a pararnos en el camino. Y mirad. Vive el Señor, aleluya. Te alodamos Dios. Porque el Señor, vive Jesús, aleluya. Daba esta directriz. Que se detuvieran por un momento. Y prestaran atención y examinaran sus vidas. En esos caminos. Y observando este pueblo de Jerusalén y Judá. Pude ver al pueblo de Dios hoy en día que quise ser el pueblo de Dios. Pero caminan y corren de aquí para allá. Como dijo Daniel, a causa de la FA. A causa de la dejadez espiritual. A causa del descuido espiritual. A causa de la avaricia y del engaño del diablo. Porque cuando el Señor, que es Jesús aquí, te trae a la verdad. Y te atraigo a la senda antigua. Óyelo bien. Si esta palabra está aquí, hermano. Es porque tiene un peso sobre ella. El Señor ya sabía que los caminos se iban a torcer. Que cada cual iba a querer coger por su camino. Y le iba a querer hacer a su forma. Pero Él dijo, parado y preguntá y mirá. Y si tú. Dios te ha dado el privilegio. De llegar a un lugar. Donde se vive el evangelio. A la senda antigua. Como Dios te está pidiendo. Dale la gloria a Dios. No lo entiendas. Dale la gloria a Dios. No estés peleando con Dios. Dios te trajo para enderecer los torcidos. No para tú querer torcer el camino de Dios. Vive Jesús. En general cuando miramos a nuestro alrededor. Lo que se puede ver es el corre, corre. De aquí para allá. Hoy no voy para la iglesia de fulanito. Porque es que. De verdad que aquí viene para mí. O no sé. Tantas cosas que se inventan. Porque uno escucha tantas cosas. Que en verdad ya no quiere ni escuchar más nada. Vive Jesús. Entonces pasan tres y cuatro meses. Y aquí es que Dios me quiere. Pero entonces le pisaron un gallo. No le dieron una llamada. Y por eso está aquí en la. De farido en la otra esquina. Y los otros tres meses lo vas a encontrar en la otra más abajo. Y cuando vengas a ver. No lo vas a encontrar en ningún lado. Porque lo que le estaba dando la paz era su carne. Y el Señor. Te adoramos Dios. La gente va a vivir Jesús. Tras el corre, corre. De aquí para allá. En este mundo. Tras la vanidad de sus placeres. Y sus caprichos. Pero la iglesia del Señor. No puede dejarse llevar por esta corriente. Que nos rodea pueblo. Tú no puedes dejar de llevar por la corriente. Que está corriendo por el lado tuyo. Yo sé que está haciendo fuerza. Yo sé que con nadar a la contraria. Hay que hacer fuerza. Pero Dios te ha llamado a ti. A que tú te pares en el camino. Vino y mire por la senda antigua. Les dijo. Paraos y mirad. Entonces ellos no solo van cogiendo por los caminos. Sino que también van ciegos. Y van derechitos a la perdición. El hombre camina por la vida sin temor. Sin entendimiento. Sin agradecimiento. Vive el Señor. Y más que triste es que se haya este caminar. En la vida de un creyente. En estos últimos tiempos. Porque para allá afuera se puede. Se le permite. Aquí. No. 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 Óyelo bien. No. Dios te llamó a que tú entereces lo torcido. No a torcer a lo que Dios te llamó. Entonces tú ves la gente que se va preguntando. El por qué se sienten vacíos. ¿Por qué no veo a Dios moverse en mi vida? ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué no veo su bendición? ¿Qué vamos a ver? Vive Jesús. ¿Y qué vas a sentir? Si es que me he enredado. Y lo que no debe estar envuelto. Párate en el camino y mira. Hermano. Tenemos muchas veces que pararnos en el camino. Cuando está la paz queriendo arroparnos. Cuando tantas cosas nos quieren arropar. Tenemos que apagarnos en la sexta antigua. Escúchalo bien. Párate y mira. No podemos seguir corriendo con pies apresurosos. Vive el Señor. Aleluya. En la segunda carta a Timoteo la apóstol Pablo le describe el poseer de un buen soldado de Jesucristo. ¿Sabes? El buen soldado de Jesucristo no es el que viene aquí con la copita esa de camufiado. Vamos a celebrar el culto de alguien. No. Ese no es el buen soldado. Porque como se pone cualquiera. Vive el Señor. Ahora tu vida es la que me predica a mí. Tu vida es la que me predica a mí. Tu vida es la que me predica a mí. Tus frutos son los que me predican a mí. Si eres un hombre de guerra. Si eres una mujer de guerra. Vive el Señor. Aleluya. Y en la segunda carta a Timoteo capítulo 2.4 dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Párate y mira. Esto es si es que se pregunta por qué muchos caminan ciegos, anestesiados, porque duermen en el sueño de la indiferencia, hermano. Mira, hermano, no podemos llegar a la casa de Dios y sentarnos en la silla y entrar como salimos. La vida de cada hermano en esta casa es un testimonio vivo. Vive el Señor. Y en nosotros querer mantenernos, vive el Señor, aleluya, con un corazón obstinado. Yo te voy a decir algo. Lo único que estamos buscando es que Jehová te lo quebraste. Porque entre más lo durezca, más duro va a caer el marrón de Jehová. Ay, es por amor. Es por amor. Vive el Señor. No podemos estar con sueños de indiferencia en la silla de la iglesia. No podemos estar sentados, vive Jesús, aleluya, en la casa del Señor, anestesiado, hermano. Vive Jesús. La próxima directriz que le dio fue preguntar por las sendas antiguas. Te vas a parar, vas a mirar, y ahora tú vas a ir a preguntar dónde está la senda antigua. Sí, ¿sabes por qué? Porque sí, tú me vas a decir, ay, hermana Sandra, es que todo cambia. ¿Verdad? Muchos de nosotros nos gustan las cosas antiguas porque son temas fuertes. Son maduraderas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y que no se le diga a nadie que tiene aquí edad que... Imagínate. Porque lo antiguo, ¿verdad? Todavía tiene, ¿verdad? Su valor. Usted lo lleva a los lugares, vive Jesús, aleluya, y le da un valor. Vive Jesús. Y Él dijo, pregunta por la senda antigua. Y tú dirás, no, pero es que el mundo fue evolucionando y todo fue modernizándose. Todo fue cambiando, hermana Sandra. Todo fue poniéndose más nuevo y así, y asado. Pero Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia. Y Él te está diciendo, para, mira, y pregunta por la senda antigua. Para, mira, y pregunta por la senda antigua. Aquella que te encendí, aquella que te intuí, es en esa la que te tienes que... Es en esa iglesia la que tienes que caminar. Le dijo, por las sendas antiguas. Y después le dice, cual sea el buen camino. Sí, porque llegan a la iglesia. No es que estos son unos viejos, unos anticuados. Eso era para los tiempos de antes, allá cuando llegó Puerto Rico el Evangelio. Que eran jajatablas, que eran así, que eran asados. Pero en aquel entonces también habían hombres de Dios, que Dios les daba entendimiento. En la lluvia, 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 en el Espíritu. Vive el Señor, aleluya. No todos estaban sin entendimiento. No todos estaban, vive Jesús, aleluya, sin falta. Vive Jesús, de revelación de parte de Dios. Aleluya. Aleluya. Dice, cual sea el buen camino. Vive Jesús. Y andad por él. Por si te quedaba alguna duda. Esto no se trata, vive Jesús, aleluya. De fulanito, de fulanita, de vengadito. Ni de cómo lo hacen allá, que cómo lo hagan acá. Que como a mí me gusta así, que a mí me gusta asado. Que yo lo prefiero así, que yo lo prefiero asado. No, 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 no. Él te está mandando a que camines por la senda antigua, cual sea el buen camino. Vive el Señor. Pregunta. Cuando el ser humano se hace una pregunta, es porque quiere saber qué. Una verdad desconocida, ¿verdad que sí? Porque cuando usted hace una pregunta, Usted no hace una pregunta para que alguien venga a meterle una mentira. Usted, ¿verdad que no? ¿Usted quiere que le digan qué? ¿Que le digan qué? Una verdad. Aunque es desconocida, usted está haciendo una pregunta y te quiere una verdad. Vive Jesús. Pero hoy en día el pueblo camina desenfrenado sin preguntarse. Si lo que hacen, como dirigen su vida, le es agradado a Dios. Caminan así. Porque yo voy a seguir a fulanita, a menganito, porque no me gusta, no me agrada. Y no pregunta. Mire, hermano, como dice el americano, ninguna pregunta. Es una pregunta necia. Pregunta. El Señor te está mandando a preguntar. Vive el Señor. Esas son las directrices. Vive Jesús. Aleluya. Y si pregunta, si sí pregunta, no quieren escuchar la verdad. Por tal de que tú no le interrumpas la cajera de la perdición que llevan a la ligera. ¿Usted ve cuál es el problema, hermano? ¿Sabe que por ningún lado se puede ganar con ello? Vive Jesús. Que adoramos a Dios. Y en Proverbios 16.25 dice, Hay caminos que parecen derecho al hombre. Óyelo bien. Que parecen. Nosotros no podemos poner un chalequito bien bonito y una corbata bien linda y decir, ay, te parece un pastor. Que tú parezca que tú seas don. Son dos cosas muy diferentes. Dice, hay caminos que parecen derecho al hombre. Pero su fin es camino de qué. Camino de muerte y del Señor. Entonces, ese parecer, nosotros tenemos que matarlo en nosotros. Eso que me parece. Eso que yo creo. Eso que yo pienso. Eso que a mí es ese sentido. Porque tú sabes que hay que jugar los sentimientos en la presencia de Dios muchas veces. ¿Sabes? Porque hay que caminar en la senda antigua. Y te voy a decir algo. No va a ser el único mensaje que vas a escuchar. Porque Dios va a comenzar a levantar hombres y mujeres que van a comenzar a predicar el evangelio de la senda antigua. Porque no tendrán excusa. No tendrán excusa. Y del Señor. Dicen, y este pueblo de Jerusalén y Judá pensaban que podían caminar con un pie camino de la luz y otro pie de camino en tiniebla. Sin pensar que Dios no puede ser burlado. Mas el camino cual Cristo nos ha llamado a caminar en voz de Él. No se puede caminar con un pie adentro y otro en el mundo. ¿Lo estás oyendo? No se puede caminar con un pie adentro y otro en el mundo. No se puede caminar con un pie adentro, óyelo bien, ni otro en el mundo. Señor, sea lo que sea que te está comprometiendo con el mundo, córtalo ya en el nombre de Jesús. Porque de este mundo podemos partir en cualquier momento. Tanto sea la venida de Dios, como sea para ti. Y Jesús. No se puede sentarse y comer de la mesa del rey y luego irse y sentarse a comer con la mesa de los demonios. Dios no va a ser burlado, pueblo. Yo quizá no te puedo ver, el pastor quizá no te puede ver, pero aquel que está allá arriba te daña toda la tierra y todo lo está viendo. Y besos. Santiago preguntaba, ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Puede brotar de una fuente agua dulce y agua salada a la vez? No, eso es algo que ni la NASA lo puede inventar. Vive Jesús. ¿En qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué te quiero decir? Que por la razón que tú te tienes que parar en el camino y preguntar y caminar por la senda antigua, vive el Señor. Y buscar el buen camino hoy, vive Dios. Porque todos estos caminitos te van a ofrecer muchas cosas lindas, pero no es lo que Dios quiere para ti. No son las instrucciones que Dios te está dando, vive el Señor. No son las instrucciones que nos dejó a su pueblo aquí. Este pueblo se estaba engañando a sí mismo, porque todas sus obras estaban delante de Dios, vive Jesús. Porque es imposible servirle a Dios y a más. Dice, aborrecerás a uno y amarás al otro. Y nuestro Dios es un Dios celoso, vive Jesús. Y no comparte su gloria con nadie, vive Dios. Entonces, aquí eso, de aquí y allá, eso no va. Eso no va, vive Jesús. Este camino no trajo, este, ¿cómo se llama eso? No le cambió, no. Vive Jesús. Te adoramos Dios. Porque es, vive Jesús, Jesús quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El problemita de muchos es que cuando preguntan por el buen camino y Cristo se le presenta de frente y le dice, yo soy el camino, todo va bien. Todo va bien, vive Jesús. Le dice, no te preocupes, yo soy el camino, amigo, camina por aquí. Pero cuando le dice, yo soy la verdad, a ver, problemita, vive Jesús, se vuelve un problemón. Santo, aleluya. No porque no la quieran conocer. Si no, vive el Señor, aleluya, porque prefieren que se le mienta por tal de que se le acepte su pecado y no sea confrontado. ¿Qué problema? Ok, tú eres el camino, vamos a caminar. Pero cuando me dicen la verdad, como que no, no sé Jesús, como que no puedo bregar con esto. Aquí el problema. Y Jesús. Porque la gente quiere, hermano, estamos en un tiempo que la gente quiere que tú le sigas mintiendo. Que tú le sigas diciendo mentiras, que tú le sigas diciendo que ellos están bien, que hasta así que tú vas, no te preocupes. Ah, eso son cosas de ellos. Tú estás bien, sigue así como vas, vive Jesús. Ese pastor no sabe nada, vive Jesús. Y ellos no saben ni abrir una Biblia ni congregarse. Y hay personas que quieren escuchar eso. Hay personas que quieren escuchar la mentira. Quieren a Cristo, pero quieren seguir en muerto porque no quieren ser confrontados con la verdad, vive el Señor. No quieren ser confrontados con la que tiene que caminar por la senda antigua. Es el único y buen camino. Vive el Señor. Te adoro Dios. Quieren seguir andando torcidos. Dios, óyelos bien. Quieren seguir andando torcidos. Y aquí yo sé que eso no pasa porque aquí el Señor tiene un marrón y un mantillo. Que mira cómo yo quedé, más de la chita que vivo, chita. Vive Jesús. Eso aquí no pasa, no te preocupes. Porque por eso es que Dios usa a sus siervos. Por eso es que Dios te trae la palabra como te la trae, vive Jesús. Jesús, aleluya. Porque tú más fuerte que Dios no eres. Vive Dios. Te adoramos Dios. Quieren seguir caminando y andando torcidos. Y tu vida, vive Jesús, aleluya. Y tú, vive Jesús, aleluya, que acabas de comenzar, vive Dios. Quizás, ¿verdad? No te sientas como que te estamos cayendo, vive Jesús, arriba tú, ¿verdad? Que estás visitando, que te estás allegando, vive Jesús, aleluya. Que acabas de conocer al Señor, vive Dios, porque tu condición, vive Jesús, aleluya. No importa porque te encuentres batallando dentro del camino, porque esto es parte de la transformación de Cristo en nuestras vidas. Vive el Señor. En Hebreo 12.13 dice la palabra, Haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Entonces, si comenzaste a caminar, estás teniendo lucha y batalla, estás teniendo pruebas, y tratas y vuelves y te caes tranquilo. Sigue haciendo la senda derecha. Sigue caminando por la senda antigua, vive el Señor. Que a la larga, lo posible que está en tu vida va a ser sanado en el tiempo de Dios, vive el Señor, aleluya. Pero tú tienes que buscar el caminito derecho, dice, hace de sendas derechas, camina tú por el camino derecho, y Jehová va a enderezar lo torcido. Haz tú tu parte, que Cristo va a ser la de él, vive Jesús. Pero este pueblo solo buscaba los beneficios de Dios, y no lo buscaba por amor. Este pueblo no era fácil, hermano. No era fácil. Buscaba a Dios por los beneficios, por los panes y los peces. No lo buscaba porque lo amaba. Viva el Señor. Porque después de Dios haberle dado estas directrices, y aún ofreciendo el beneficio tan grande que todo ser humano anhela, vive Jesús, aleluya. Ellos rehusaron. ¿Usted puede creer eso, hermano? El Señor en su amor infinito les entregaba el descanso para su alma. Usted no me diga aquí que usted vino aquí porque usted se creía el más lindo y la más linda. Usted vino aquí porque su alma estaba siendo atormentada por muchos demonios, vive el Señor, y por muchas ataduras, y usted vino a buscar la paz de Cristo. Vino a buscar el perdón de sus pecados. Vino a buscar, vive Jesús, aleluya. El refrigerio y el descanso para su alma. Eso es lo que Dios te ofrece cuando tú vas caminando por la senda antigua, por el buen camino. Dice, para que haya descanso para tu alma. Por eso es que tú ves que se fueron allá, a la iglesia de Pablo. Y aunque vestían como le daba la gana, y seguían con los cosas de Egipto, con los guindalejos del diablo, el Señor los reprenda. Y yo me siento con toda la libertad de decirlo así. Vive el Señor, porque Dios me hizo libre. Y Dios me mostró y me enseñó que sí, que somos indalejos del diablo, vive el Señor, aleluya. Porque si el Señor quisiera, vive Dios, aleluya, que tú caigaras con algo del mundo, tú hubieras nacido con esos puestos como naciste con tu nariz y tus ojos. Vive Jesús. El Señor a mí me hizo libre. El Señor me hizo libre. Y me ha metido por la senda antigua, vive Jesús. Por el buen camino, porque yo quería descanso para mi alma, vive el Señor, aleluya. Oh, qué lindo, te adoro Jesús. Vive Dios, pero este pueblo hermano rehusó. Vive Jesús, aleluya. Porque él sabía muy bien, vive Jesús, que no había paz en las vidas de ellos, vive Dios, aleluya. Que no había descanso en sus almas, porque las tinieblas nunca te van a ofrecer lo que Cristo te puede ofrecer. El diablo es un padre de mentiras y todo lo que te ofrece es mentira. Oh, que adoramos Dios. Aleluya. Eres como cuando tú ves estos que están vendiendo por ahí burles, que te venden la movie, tú sabes que salió en el cine. Y cuando te sientas en la casa, tú pegas a ver todo el mundo que pasó por adelante y por abajo por el cine. Y en vez de colores blancos y negros y se ve el screen de lado, ni se oye, tú dices, perdí los chavos. Me robaron. Me robaron con una sonjiza. Pues así es el diablo, el Señor lo reprenda. Todo lo que te puede ofrecer es mentira. Todo lo que te puedo ofrecer es mentira. Escúchalo bien. Y el que habla con el diablo siempre sale perdiendo. Y de Jesús. Te adoramos Dios. En Mateo 11, 28 al 30 nos dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y que humilde de corazón. Aleluya. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, qué rico poder descansar. ¿Verdad que sí? Eso como que la mejor parte del día. Que tú dices, ay, llegué a la almohada. Vive Jesús. ¿Cuánto más para vuestras almas? Para esas almas que está aturbadas. Para esas almas vive el Señor que estaba encarcelada. En cárceles profundas que el enemigo no tenía. Vive el Señor, aleluya. ¿Cuánto no más? El Señor dice, venid a mí. Vive Jesús. Te adoro Dios, aleluya. Y dice, vive Dios. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venimos aquí y pensamos que caminar por la senda antigua. Por el buen camino. Como si esto fuera una carga. Como si esto fuera un trabajo bien pesoso, hermano. Cuando el Señor te dice, mira, mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Lo que tienes que seguir, mis instrucciones. Más nada. ¿Tú sabes por qué se te hace duro? ¿Tú sabes por qué se te hace difícil? Porque no queremos seguir instrucciones. El ser humano le gusta rebelarse contra todo lo que es instrucción y lo que es ley. Por eso es que se nos hace duro. Y se nos hace difícil. Porque no queremos seguir instrucciones. Viva el Señor. Pero en este pueblo no había humildad de corazón, hermano. No había mansedumbre. Porque, vive Jesús, dice que fatalmente para su destrucción contestaron. No andaremos. No andaremos, hermano. Ve a la otra vez ahí en el 16. Dice, así dijo Jehová. Parado en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? No, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Más dijeron, no andaremos. No andaremos. Y así andan muchos hoy en día. Sentaditos en la silla. Pero no andaremos, pastor. Sentaditos en la silla, escuchando. Palabra viene, palabra va. Estudo viene, estudio va. Va, administración viene, administración va. El espíritu de Dios descienda con poder. Y dicen, no andaremos. Señor, alegría. Vive Jesús. Te adoramos, Dios. Porque no quieren sujetarse a las amistaciones. No quieren sujetarse a la corrección. No aguanta que se les diga que hay que andar en rectitud y vivir en santidad. La santidad es el cuco. La santidad es el cuco hoy en día para el pueblo de Dios. Y no debe de ser así porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y quiero que me oiga a ti. Yo no te estoy diciendo que la farda laiga que tienen es santidad. Es parte de la santidad. Aleluya. Eso sí te lo voy a decir. Que tu vestimenta es parte de esa santidad, vive el Señor. Que de la forma que tú te guardas para Dios es parte de esa santidad, vive el Señor. Que como te separas para Dios es parte de esa santidad, vive Jehová. Que como guardas la palabra y eres obediente es parte de esa santidad. Oh, gloria. Dile Jesús. Gloria al que vive. No, ellos dijeron no vamos a andar porque ellos no se quieren sujetar a nadie. A mí nadie me manda. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Ya yo soy una vieja adulta ya. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, hermano. Gloria al Señor. Vive Jesús. Y es una de las realidades que después de que te hayas parado, que hayas mirado, que hayas preguntado por el buen camino. No quiera el pueblo de Dios caminar por el camino que desean, vive Jesús, aleluya. Que desea un camino ancho. Ellos desean caminar por un camino espacioso. Que le ofrece todos sus deleites y sus pasiones. Y toda la incondicia que el diablo te puede embarrar. Por ahí que quieren caminar por el espacioso, por el ancho. Donde yo pueda caminar con todos los empelecos que el diablo quiere que tú cambies, el Señor los reprenda. Vive el Señor. Porque si leemos el versículo anterior podemos ver el estado peligroso. Que este pueblo, vive Jesús, aleluya, estaba. Vive Dios. En versículo 13 nos dice, vive Jesús, aleluya. Oh, qué lindo tú eres Dios. Porque desde el más chico de ellos, oiga bien, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciéndole paz, paz. Sigue por ahí. Eso no es nada. Y tu alma no encuentra paz. Y tu alma no encuentra paz. Vive el Señor. Ese era el estado que se encontraba ese pueblo. Vive Jesús. Te adoramos Dios, aleluya. Prefiere que iglesias liberales, carnales, vive Jesús. Que con mucha livianda y mentira, vive Jesús. Le sobe el pecado y los dirija al infierno. No. Porque ahora no se puede decir infierno, hermano. Eso es un cuco también. Hay que hacer la lista del cuco. Sí, porque ahora no se puede decir infierno. No se puede decir santidad. No se puede decir que si tú no vives para Dios, como Dios quiere que tú vives bajo sus instrucciones. Entonces me espera el cielo porque lo que te está perdiendo al infierno. Ay, eso es un cuco. Usted ve, hermano. Que yo sepa, en la senda antigua, muchos años atrás, lo que se decía es, si no te arrepientes, te va a llevar el diablo. Si no te arrepientes, vas para el infierno. Si no cambias el caminito, vas para el infierno. Porque que mucho nos gusta escuchar el cielo. Que mucho nos gusta escuchar, nos vamos con Cristo. Que mucho nos gusta escuchar, la Cristo viene. Nos vamos, que mucho, ¿verdad? Si nos dejan hasta vencamos la silla, Señor, llévame ya. ¿Verdad? Cuando se pase esa gloria poderosa. Cuando se pasea esa unción poderosa. Si nos dejan, volamos por el aire. El cielo, el cielo. Quiero tocar las nubes. Pero en ese estadito de querer caminar por el camino ancho, no hay nubes ni abanicos que vas a pasar. Vive el Señor. Dice que el chico y el anciano. Así era su estado, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y usted cree que estamos en tiempos diferentes? No estamos en tiempos diferentes. Uno queriendo, vive Jesús, aleluya. Que se levante un pueblo, vive Jesús, aleluya. Que Dios levante, vive Jesús y gloria a Dios por estas hermanas ancianas que están aquí, vive Dios. Que Dios las usa con poder y gloria, hermano. Pero usted va a muchas congregaciones y lo que hay no hace que da. Porque vive Jesús, la anciana es la primera que está en la esquina allá. Con el tinte pegado, vive Jesús, aleluya. Y con el pico pintado. Y uno buscando palabras para el alma, refrigerio. Y allá le entiendo a lo que está esperando el próximo caballero que entre por la puerta. Señor, que prendan las cúgeles. Echamos fuera ese espíritu en el nombre de Jesús. ¡Qué triste, hermano! ¡Qué triste que esta sea la condición de muchos lugares! Por eso que si estás en esta casa, no te frustres cuando el Señor te dice, sigue las instrucciones. No pelees con Dios cuando Dios te dice, sigue las instrucciones. Porque el estado de la iglesia en este tiempo es crítico. Mira, lo que Dios viene a buscar es un remanente. Muy poco. Y que Dios nos ayude a entrar por esa puerta. Viva el Señor. Que seguir a Cristo en una iglesia de sana doctrina, hermano. Ellos prefieren estar en estos revoluces. Vive Dios. Que van caminando por el camino angosto, hermano, sin parar. Miran el privilegio que Dios les ha entregado. Y ellos, Dios dándole el privilegio y ellos queriendo salir para allá, para 25 otros caminos. Vive Dios. Te adoramos, Dios. Y en Mateo 7, 13 al 14. Vive Dios, si quieres ir conmigo allá. Mateo 7, vive Jesús. Aleluya. Tú eres digno, Dios. Esté tranquilo que hoy nos entregaron tempranito. Te adoramos, Dios. Capítulo 7 del libro de Mateo. Vive Jesús. Del evangelio de Mateo. Vive Dios. Dice el versículo 13. Entrar por la puerta, ¿qué? Estrecha. Porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que lleva, ¿qué? A la perdición. Dive Jesús. Y muchos son los que entran por ella. Óyelo bien. Muchos son los que entran por ella. Dile al Señor, yo quiero ser de los pocos. Yo quiero ser de los pocos, Señor. Yo quiero entrar por la estrecha. Quiero ser de esos pocos que entran por la estrecha, Señor. Aleluya. Espíritu Santo. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto al camino que lleva a la vida. Y poco, poco, poco son los que la hallan. Entonces, si tú estás en esta casa en esta tarde, es porque tú eres de esos pocos. No pere con Dios. Sigue las instrucciones. Tú eres de esos pocos. Sigue las instrucciones. Que aunque pasas por la puerta estrecha, te va a guayar un poquito. Deja que te guayes. Te vas a parar un... Tranquilo, deja que te raspes. Es necesario. Vive el Señor. Entran por la puerta angosta. No quieren despojarse del peso. ¿Saben de qué? El peso de pecado que los asedia. Porque no caben por la senda antigua. Porque el camino estrecho con tanto embeleco. Que el enemigo le ofrece. Por eso es que no quieren caminar. No quieren la estrecha para nada. Le huyen. Pero por la estrecha es que está la senda antigua. Por la estrecha es que está el buen camino. Por la estrecha es que Dios te está llamando a que tú camines. Vive el Señor. Y yo quiero que tú sepas que es una oportunidad que Dios, vive Jesús, aleluya, te está dando a ti. Que quizás nunca se la dio a otra persona. Que Dios te permitió a ti que tú pudieras encontrar. Por la puerta estrecha. Porque la palabra te dice que muchos van por la puerta ancha. Otro ejemplo en la palabra de las instrucciones. Vive Jesús sobre las instrucciones. Otro ejemplo en la palabra fue cuando el Señor le dijo a Josué. Capítulo 1, versículo 7. No te apartes. Ni a diestra. Ni a siniestra. Te lo voy a leer, vive Dios. Tenemos tiempo. Vive Jesús. Te adoramos Dios. Josué capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Bendito tú eres rey. Solamente. Esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron como hice. Te mando. Pocas palabras. Moisés te dio unas instrucciones. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que en todo lo que tú hagas, tú seas prosperado. Pero tú tienes que seguir las instrucciones. Si tú no sigues instrucciones, no vas a ser prosperado. No vas a encontrar el descanso para tu alma. Y me gusta la versión de la Biblia de las Américas que dice. Solamente sé fuerte y valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Ni a la derecha ni a la izquierda. Vive Jesús, aleluya. Para que tengas éxito dondequiera que vayas. Para que tengas éxito dondequiera que tú vayas. ¿Usted ve cuáles son las promesas del Señor? Señor, somos nosotros los que no nos gusta seguir instrucciones. Somos nosotros los que no nos gusta seguir las instrucciones. Pero cuando seguimos las instrucciones, tenemos promesas que Dios nos va a cumplir. Nos va a dar descanso para el alma. Dime, Señor, nos va a prosperar en todo nuestro camino. Todo lo que hagamos, seremos exitosos. Por eso es que muchas veces tú te estás preguntando, me levanto hoy, pasa un mes, pasa dos meses, tres meses, y vuelvo y me caigo otra vez. Y vuelvo y trato. Y vuelvo y me caigo. ¿Sabes por qué? ¿Te lo digo? Porque no estamos siguiendo instrucciones. Porque no estamos siguiendo instrucciones. Y del Señor, diga a tu hermanito, ni a la izquierda ni a la derecha. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Es derechito. Con la senda antigua. Derechito, derechito el camino. El estrecho es apretadito, tranquilo. Sigue por ahí, mire el Señor. Queremos descanso para nuestras almas, hermano. Prosperamos. Anhelamos ser próspero, hermano, y exitoso en todo lo que hagamos. Mire el Señor. Aleluya. Oh, qué lindo tú eres, Jesús. Y el enemigo siempre va a buscar la forma de querer que tú quites la mirada de la meta para que mires al lado izquierdo o al lado derecho. El diablo, mire, hermano, el diablo es el mejor del triunfista. Él saca el mejor parapeto que él tenga para llamarte la atención. Vive el Señor. Él saca el mejor muñeco que tenga para llamarte la atención porque lo que quiere es desenfocarte. Vive el Señor. Aleluya. Y yo sé que ustedes estaban aquí los otros días cuando el pastor decía, no te desenfoques. Vive el Señor. No te desenfoques. Eso es lo que hace el enemigo. Para que tú cojas la derecha, para que tú cojas la izquierda, para que te salgas del buen camino. Vive el Señor. Aleluya. Él siempre va a querer llamar la atención, vive Jesús, para que tú no sigas las instrucciones de parte de Dios. Vive Jesús. Jesús. Qué lindo tú eres, Jesús. Usted sabe que, hermano, el diablo hace cualquier cosa por tal de que tú no sigas esa instrucción. Porque después que tú andes por cualquier camino, excepto la santa antigua, él va a estar feliz. El diablo no está buscando llamas, nada, sacarte de una iglesia. El diablo quiere que te pierdas en la misma silla. Y ver, Señor. Por eso es que hay que preguntar por la santa antigua. Por eso es que hay que seguir por el camino. Y ver, Señor. Te adoramos, Dios. No te puedes desviar de las instrucciones. Óyelo bien. No te puedes desviar de las instrucciones. Tú tienes que seguirlas, pide el Señor. Aleluya. O acaso no estuvo el pueblo de Israel 40 años dando vueltas en el desierto por no seguir las instrucciones. Un lugar que se cogía, creo que en cuatro días, geográficamente. 40 años por no seguir las instrucciones. Porque el Señor le decía, mira, párate. Pregunta. Camina por las santa antiguas. Después, otra de las cosas de Egipto. Después, otra de las cosas del mundo. Purifica tu corazón. Guárdalo para mí, libre Señor. Pero ellos no querían seguir las instrucciones. Gloria. Y allí estuvieron entancados. Y mayoría de ellos murieron en el desierto, hermano. Y no lograron entrar a la tierra prometida. Por no seguir las instrucciones. Y ver, Señor. Pudiendo haber visto, dime Jesús, aleluya. La gloria de Dios en su vida. Pudiendo haber hallado descanso. Que tanto sus amos necesitaban. Cuando le pertenecemos a Dios, es necesario seguir las instrucciones. No podemos darnos el lujo de hacer lo que muchas veces nosotros hacemos. Usted sabe, ¿verdad? Que a veces compramos en la casa cualquier artículo, cualquier funitura, ¿verdad? Y sin mirar mucho, ¿verdad? Pero como que los varones tienden. Diferentes a las hembras. Tú le das la caja con la funitura que llegó. Y ellos dicen. Ah, tranquilo, eso se hace rápido. Y cuando tú vas a ver. Dicen. Ay, mi hija. Es que. Hay que sacarle la patata. No, tú no vas a ver nada. Usted compró una silla y lo que encontró fue una vaca. Porque no siguieron las instrucciones. Usted ve. Porque no siguieron las instrucciones. Pero el cristiano no puede darse ese lujo. Los que le pertenecemos a Dios no podemos darnos ese lujo. Vive el Señor. Tenemos que seguir las instrucciones que Dios nos da. Vive el Señor. Para el bien de nuestra alma, hermano. Porque esta salvación, hermano. Es muy preciosa. Hay que cuidarla con temor y temblor. Y si tu alma peligra. Fuera de la cesta antigua. Si tu alma peligra. Fuera del buen camino. Que lindo Dios va. Vive el Señor. Dios no nos está pidiendo que cuestionemos sus instrucciones. Ni que añadamos, ni le quitemos a las instrucciones. Ni que las adornemos tampoco. Lo que nos está pidiendo es que las sigamos. Vive el Señor. Y la vida del profeta Jonás. Es ejemplo. De que hay que seguir las instrucciones. ¿Verdad que sí? Que Dios le decía. Jonás es por aquí. Y él no que es para allá. Jonás es para acá. Y él no que es para allá. ¿Y quién terminó ganando al final? Te adoramos Jesús. Hermano, yo sé, hermano. Yo oigo el pueblo muy calladito. Lo oigo muy calladito. Vive el Señor. Te adoramos Dios. Es que hay que seguir las instrucciones. Tranquilo. Que esto también es para mí. Vive Jesús. Te adoramos Dios. Aleluya. Hermano, al fin de todo. Él es el dueño y el Señor de nuestra vida. Y de todo lo que sufrimiento. Vive el Señor. Y lo más lindo que el mayor ejemplo de las seguidas instrucciones. Nos lo dio nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Fue el mayor ejemplo. De seguir las instrucciones. Aquel teniendo toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Podiendo, hermano, soltar todo en el camino al madero. ¿Verdad que sí? Porque él tenía el poder para hacerlo. Y soltar esa cruz en el camino. Y no llegar a aquel sacrificio. Vive el Señor. Siendo Dios en el cielo y en la tierra, siguió todas las instrucciones del Padre. Todas las instrucciones las siguió el Padre y de la letra. Ahí. Ahí. Y hasta su último momento, vive el Señor. Que estoy segura que siendo humano como tú, como yo. Su carne tembló. Su carne dolió. Su carne se cansó. Su carne, hermano, estaba cargada. Pero Él dijo. Que no se haga a mi manera. Que no se haga a mi manera. Que no, que no, que no, que no se haga a mi manera. Sino que se haga tu voluntad. Ese es el mayor ejemplo de seguir instrucciones. Que se haga tu voluntad. Y yo estoy segura que en esta tarde hay un pueblo que dice. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mí. Señor, yo quiero caminar por la cena antigua. Señor, yo quiero caminar por el buen camino. Señor, yo no quiero ser como ese pueblo. Que rehusó caminar, Señor. Y perdieron sus almas. Hay que seguir instrucciones, pueblo amado. Por eso es que el mundo donde vivimos está como está. Porque al ser humano no le gusta hacer instrucciones. Por el pueblo de Dios. Es un pueblo. Que sigue los pasos de Cristo. Que es manso y humilde. De corazón. Oye, lo viene. Humilde de corazón. Porque de carita triste y carita bajada. Ese muerto se lo come cualquiera. De mucha vestimenta. Y sí, sí, sí. No hablo, no digo nada. Pero júzcame, Pedro. A ver si no te muerdo el dedo. Humilde de corazón. De corazón. Y eso es lo que queremos. Que hagan corazones humildes. Que se lleguen a la presencia de Dios. Y digan, Señor. Enme aquí. Haz conmigo como tú quieras, Señor. Señor, encamíname por la senda antigua. Encamíname por donde tú me quieres llevar, Señor. Encamíname por las instrucciones, Padre. Haz un corazón obediente de mí, Señor. Que yo pueda seguir tus instrucciones. Para que mi alma pueda hallar descanso. Para que mi camino pueda ser próspero. Para que todo lo que haga sea exitoso. ¿Querías saber la fórmula? Esa es la fórmula. Sigue las instrucciones. Ponte de pie, pueblo. Que yo veo que me están mirando de mi lado. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Levanta tus manos ahí. Aleluya. Levanta tus manos ahí. Aleluya. Oh, te adoramos, Rey de Gloria. Señor, gracias, Padre amado, en esta tarde. Porque yo sé, Padre amado, yo va por donde tú nos quieres encaminar, Señor. Padre, por donde tú nos quieres llevar de la mano, Espíritu Santo. Padre, por donde el león no tenga, Padre amado, Señor. Donde tomar ni coger ventaja. Oh, Señor, donde el enemigo, Padre amado. No puede hacer escante con tu pueblo, Padre Santo. Yo te pido en esta hora, Espíritu de Dios. Que tú sigas trabajando en los corazones, Espíritu Santo. Dios, haciendo los corazones obedientes. Corazones, Padre amado, Señor humildes. Corazones sensitivos a tu voz, Señor. Corazones, Padre amado, dispuestos a seguir tus instrucciones, Padre.